y les debería ahí sale que estamos grabando a todos les sale la opción de grabando sí sí súper súper entonces comenzamos de una vez te parece yo creo que ya si estamos listos si estamos listos bueno bienvenidos a todos los que se han conectado y no saben yo soy octavio lara yo soy profesor de 4gigs hoy vamos a estar viendo un workshop de cómo crear una aplicación de todo list utilizando react y fecha entonces vamos a ver un poco lo que son las apis lo que es una aplicación web verdad antes de empezar a programar para que tengamos el concepto bien claro vamos a ver qué es lo que vamos a realizar y después empezamos a programar no importa si no saben programar la verdad es que vamos a empezar de una vez con react porque es lo que va y el ejercicio no es difícil pero si lleva su tiempo entonces si hay algo que no entienden o hay algo que les cuesta comprender porque tiene bastantes lecturas y bastantes workshops donde podrían aclarar sus dudas y bueno sin más que hablar vamos a empezar y ya les voy a compartir pantalla y les pido el favor de que me digan cuando esté sale la pantalla no aún no aún no yo creo que es algo de ajá 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 ahí sí sale verdad sí súper entonces vamos a empezar con la parte conceptual y yo me metí en todos lados menos donde era ajá y entonces vamos a empezar con lo que vamos a estar haciendo y voy a utilizar esto para que veamos primero conceptualmente y nosotros vamos a estar trabajando en una app web creada utilizando react js que es un framework de javascript ya vamos a hablar un poco más de lo que es react como tal pero entonces nosotros vamos a crear una aplicación web y la parte de nuestro proyecto que es importante es que la vamos a estar integrando con algo que se llama api una api es una aplicación programming inter face una interfase programación de aplicaciones es como un concepto el nombre es un poco raro para lo que es pero realmente una api básicamente es un lugar donde uno puede extraer información la api se comprende de varias cosas una haciendo verdad una en me quitar esto del medio una haciendo una base de datos verdad podemos poner acá una base de datos y la otra un servidor una aplicación que podría estar creada por ejemplo en python no php etcétera 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 nosotros no vamos a estar trabajando esta parte de acá pero bueno es importante que sepamos más o menos cuál es el flujo de la información que vamos a estar manejando entonces la mayoría de las aplicaciones web que utilizamos hoy en día llevan una estructura muy similar a esta donde tenemos una base de datos que alimenta una api o una aplicación creada en python con algo como flash o django verdad que esta api lo que nos permite es acceder a la información desde nuestra página web y por qué se hace así porque podríamos de este modo acceder desde una página web a y desde una página web ve por ejemplo digamos facebook hoy en día verdad tiene muchas aplicaciones dentro de su ecosistema y ellos obviamente no tienen una base de datos para cada aplicación porque si se dan cuenta yo abro sesión en instagram en facebook y en whatsapp utilizando los mismos datos para todas las aplicaciones y están vinculadas todas a la misma cuenta entonces facebook de ese modo suministra información desde su base de datos a todas las aplicaciones que están en la web que nosotros consumimos entonces actualmente nosotros vamos a estar trabajando en esta parte en una aplicación web que va a consumir información de un servidor y va a enviar información también a ese servidor ahí es en donde entraría lo que es la programación asíncrona que es algo de lo que vamos a estar hablando bastante hoy entonces qué es la programación asíncrona la programación asíncrona quiere decir que un punto a solicita información verdad de un punto de llamémoslo punto b y el tiempo el que dura la información de viajar entre el punto a y el punto b verdad crearía que nuestra página se dañará si estuviésemos en una aplicación normal porque porque tendríamos que esperar esa información si se acuerdan hace muchos años las páginas eran súper lentas porque esperaba recibir toda la información antes de mostrarte algo hoy en día verdad las páginas funcionan de forma asíncrona que quiere decir que la información viene desde b hasta y ya tú sabes que eso va a tomar un tiempo y tú le indicas a la aplicación que va a haber un vacío que la información que debería ir acá aún no ha llegado y que va a llegar y ahí es cuando salen esto por ejemplo cuando uno abre instagram verdad y el internet está lento y haces como para recargar la página y salen todos los cuadritos en gris eso es que tu aplicación está buscando información de la api y la está esperando y por eso te muestra esos cuadritos gris entonces habiendo hablado de eso verdad de más o menos cuál es la estructura de una aplicación que viene la información desde una base de datos pasa a través de lo que es una api y por último llega a nuestras aplicaciones web en el internet verdad aquí en nuestro navegador o podría ser también una aplicación mobile como instagram lo es entonces ya viendo eso vamos a hablar de lo que es react un poco de lo que es react y react para los que no lo sepan es un framework de javascript y que es un framework se preguntarán un framework vamos a anotarlo por acá para que tengamos la palabra un framework es un set de herramientas y reglas que te da para construir una página o una aplicación en este caso página porque es lo que vamos a estar haciendo entonces un framework es un set de herramientas y reglas que nos dan para construir una página ustedes dirán bueno un set de herramientas y reglas suena como complicado pero es para simplificar nuestra vida ellos simplifican mucho de las cosas que nosotros tendríamos que hacer paso por paso pero a cambio tenemos que seguir sus reglas entonces es un toma y dar nosotros acatamos las reglas de react y ellos nos dan un set de herramientas con los que podemos construir fácilmente una aplicación web entonces para no caer mucho en la teoría y entrar de una vez en el código verdad vamos a ver cuál es el proyecto que vamos a estar trabajando y el proyecto que vamos a estar trabajando es la aplicación de tulis usando react y fecha y vamos a crear una aplicación de tulis para el que no lo sepa una aplicación de tulis es una de las aplicaciones más comunes que los programadores frontend sobre todo realizamos y porque digo frontend porque es algo que normalmente se hace en un entorno visual como lo es javascript react view etcétera de herramientas de frontend entonces es algo muy común que la gente hace y es una muy buena práctica porque te permite practicar lo que son eventos funciones componentes renderizado etcétera de herramientas que vamos a estar aprendiendo durante este tiempo entonces vamos a ver el repositorio o el proyecto en el que nos vamos a estar basando para bueno mejor dicho para hacer este proyecto vamos a utilizar una plantilla que for geeks tiene creada la plantilla se llama react hello yo se las voy a pasar por acá directamente para que después es verdad los que quieran hacerlo lo hagan no tienen que hacerlo actualmente y si nosotros queremos trabajar este proyecto verdad o ver cómo se ve este código podemos ir en nuestro navegador al repositorio y si no saben lo que es un repositorio un repositorio es un proyecto de programación que está básicamente empaquetado está empaquetado para hacer compartido distribuido etcétera de cosas entonces este es el proyecto y para iniciarlo tenemos varias opciones si no tenemos un entorno configurado en nuestra computadora con un mouse tenemos que trabajar desde algo que se llama coach space si ustedes abren acá en esta pestaña que dice coach en vis en el link que les pase les va a dar la opción de abrir un coach space y si abrimos un coach space él nos va a abrir un entorno de trabajo digital y así no tenemos que trabajar en nuestras computadoras personales esto ya en un segundo van a ver pero él se encarga de correr todos los procesos que necesitamos durante el desarrollo entonces si bien tomó un poco cargando eso puede ser por mi internet aunque ha estado bien pero bueno esa es una posibilidad entonces yo lo voy a trabajar de manera local para no tener que estar peleando con el internet entonces yo voy a copiar verdad si tenemos nuestro entorno local preparado para trabajar el proyecto yo puedo copiar este link que me da acá y en mi terminal verdad déjenme abro la terminal que no sé por qué no lo tengo acá abajo terminal y abro mi terminal y voy a crear un nuevo proyecto si no están en el curso y no han visto las clases de git o no saben lo que es git no van a poder seguir estos pasos ok así que es importante que si quieren seguir estos pasos busquen sobre git y si están en el curso que esperen a ver git entonces yo voy a clonar ese repositorio y lo deje abierto para que veamos que va a ser básicamente lo mismo entonces yo voy a clonar este repositorio y vamos a trabajar en él y ya aquí tengo mi visual estudio con el proyecto abierto y si se dan cuenta verdad y abro acá el de code space tiene exactamente lo mismo y se ve exactamente igual que mi entorno local entonces yo lo voy a hacer en local nada más por el tema de la conexión ustedes podrían trabajarlo fácilmente en code space y este proyecto si se dan cuenta tiene un archivo que dice red me punto md y este archivo tiene las instrucciones de cómo correr este proyecto están en inglés pero igual son bastantes directas como empezar y te da unos comandos que ya vamos a ver entonces si si lo hacemos local verdad si si trabajamos de manera local para ello iniciar este proyecto yo tengo que correr un comando que se llama npm install y él lo que va a hacer es que va a instalar las dependencias que este proyecto necesita en programación para el que no lo sepa las dependencias son paquetes o herramientas librerías de terceros verdad que no necesariamente nos pertenecen a nosotros con los que nuestra aplicación corre bueno en este caso son sencillamente extensiones y herramientas que react y que la academia incluyen en este proyecto para poder trabajarlo antes de seguir verdad explicando que vamos a ver la estructura del proyecto y después vamos a ver cómo empezar a trabajarlo antes de seguir voy a mostrar un archivo y les voy a preguntar el texto se lee bien está muy pequeño muy grande necesito ahí eso su colaboración antes de seguir si todo bien todo bien fino muchas gracias hermano bayron que tal todo entonces si no volvemos acá y bueno ya vimos que esto es lo mismo que estamos trabajando en local entonces lo cierro ahí les deje el link por el chat de el mit entonces abrimos nuestro proyecto y ahora antes de empezar ya viendo eso vamos a revisar nuestras instrucciones y aquí me dice cómo empezar a programar bueno tienes que correr el comando instalar los disculpen me pide que instale los paquetes con npm install ese comando lo tengo que ejecutar en mi terminal nuevamente tienen que tener el entorno de node instalado si no saben instalar el entorno de node porque también debe tener lectura sobre eso y si no al final del curso fue al final del workshop perdón pueden preguntar tranquilamente yo les puedo indicar instrucciones o guías donde podrían ver cómo se instala entonces yo voy a instalar mi proyecto y va a hacer npm install y él va a instalar los paquetes en mi computadora ya lo había corrido y nuevamente y ahora me dice para correr el servidor tienes que ejecutar el comando npm run start y si ven él imprime unas cosas en mi terminal y esto es el diciéndome que el proyecto si ven yo sé que a veces estas cosas en la terminal se ven intimidantes pero si lo vemos línea por línea es bastante sencillo miren que el primer la primera línea es project is running at y nos da una dirección http localhost 3000 esa es la dirección donde vamos a estar trabajando nuestro proyecto para yo abrir la aplicación verdad y ver cómo se ve en el navegador yo le voy a dar control clic al localhost y miren que ya aquí abre lo que sería mi proyecto de react como sé que este es mi proyecto de react bueno ya vamos a ver la estructura de este proyecto pero primero hablemos básicamente que ya sabemos que react es un framework también es importante saber que react fue desarrollado por facebook y en un momento fue desarrollado por facebook para manejar la parte de las publicidades aunque no lo crean ahí fue en donde empezó toda la historia y quería comentarles que yo no voy a profundizar mucho en la historia de react porque nos importa más el código y aprender pero en youtube hay un excelente documental que habla sobre la historia de react si buscan documental react en youtube hay un documental de 40 minutos excelente que te explica el por qué que fueron los cambios que trajo al mercado y por qué es tan relevante aún hoy en día a pesar de que ya tiene 10 11 años quizás no yo podría creer que 10 años tiene react entonces react es el framework que vamos a estar utilizando por el mayor motivo de que es el framework más popular y se sigue viendo como que va a ser el más popular a futuro por lo fácil que es de aprender por lo fácil que es de trabajar y por lo versátil que es entonces si vemos este proyecto de react tiene muchísimos archivos que al principio podrían parecer raros confusos pero vamos a olvidarnos de la mayoría porque la mayoría de estas carpetas son son dos al que disculpen son carpetas de configuración tienen configuraciones del proyecto tienen configuraciones para correr en visual studio tienen configuraciones para correr en cause face y son cosas que no necesitamos ver por ahora nuestro trabajo va a estar dentro de la carpeta src que es donde está nuestra aplicación como tal src es una convención de nombrado en el mundo de la programación y básicamente source src por source por el código fuente de nuestra aplicación entonces si abrimos esta carpeta vemos que tenemos una carpeta de imágenes una carpeta de j s que es java script y una carpeta de estilos que es css si no conocen css css es un lenguaje de programación para crear estilos visuales o sea para hacer diseños de páginas css significa cascading style sheets hay muchísimo que aprender sobre css nosotros hoy vamos a estar usando bootstrap en vez de css y esta plantilla ya viene incluida con bootstrap porque miren que si abrimos nuestra página principal de la aplicación nos sale que si ves este botón en verde bootstrap está trabajando y abajo dice que hecho por four geeks academy con amor muchas gracias por bits entonces tenemos que bootstrap ya lo tenemos instalado bootstrap es un framework nuevamente un framework que es un set de herramientas pero de css que nos permite crear diseños muy sencillamente entonces vamos a abrir la carpeta de javascript que es en donde de verdad vamos a pasar nuestro tiempo hoy y si vemos javascript tiene una carpeta que se llama component y un archivo index.js los archivos para que lo sepamos a largo plazo index.js suelen ser el punto de entrada de las aplicaciones y para que lo sepamos también el punto de entrada suele significar donde se crea la aplicación como tal y si vemos este archivo tiene primero que nada una importación desde react que de nuevo es la librería el framework que vamos a estar utilizando entonces importamos react desde react e importamos react-dom desde react-dom estas son las dos librerías de react que nos permiten crear una aplicación de react react y react-dom entonces si vemos si vemos si vemos si vemos indicamos entonces si vemos si vemos si vemos a la aplicación entonces si vemos acá abajo y en esta aplicación aquí dice que renderiza si vemos nuestra aplicación vamos a cambiarlo eso por un término que podamos iniciamos nuestra aplicación e iniciamos nuestra aplicación con react-dom verdad el fragmento de react que nos permite crear la aplicación y él hace render Si no sabemos lo que es render o renderizar, renderizar básicamente es mostrar en pantalla, ¿verdad? Colocar en pantalla. Entonces, React nos permite, aquí estamos renderizando algo que se llama home, ¿verdad? No sabemos qué es ese home, pero ya vamos a ver qué es. Y si tenemos noción de JavaScript básico, vamos a ver que tenemos document.quiselector y seleccionamos app. Entonces, este es el archivo de inicialización de aplicación de React y la mayoría de archivos que veamos van a ser muy parecidos a este. Si ven, es súper corto y súper básico. No tiene nada que realmente nos muestre qué es nuestra aplicación. Él sencillamente inicializa con React DOM la aplicación. Y este primer elemento que tenemos acá, este home, se llama componente. Y componente vamos a llamar a todo elemento, a todo elemento de React que podamos ejecutar. Podría ser. Un componente es básicamente un fragmento de aplicación de React. Entonces, vamos a ver cómo se ve el home para que entendamos quizás qué es lo que quiero decir. Y si abrimos este archivo y vemos, tenemos, bueno, primero que nada, nuevamente la importación de React, porque es nuestro framework y siempre tenemos que importarlo. Y si vemos acá abajo, hay un comentario que dice, incluye imágenes. Aquí vamos a poner, importamos la imagen de Rigo. Y aquí dice que creamos nuestro primer componente. ¿Verdad? Y si vemos, esto se parece mucho a lo que en JavaScript se conoce como función flecha. Si tenemos concepto de la función flecha, es básicamente una función, pero escrita con sintaxis distinta. Hacen prácticamente lo mismo y son intercambiables la mayoría de los casos. Entonces, creamos un componente y si ven, es primero que nada, una función, declaramos const, home, que es el nombre, igual a una función flecha que retorna. Y si sabemos, el return es lo que devuelve o el resultado de una función. ¿Y qué retorna es esto? Esto retorna HTML. Entonces, estamos viendo ahorita lo que se llama JSX. JSX es la sintaxis de HTML más JS. Esta no es la traducción literal, ¿ok? JSX es JavaScript, Xtreme, a JavaScript algo, pero es básicamente una combinación de HTML con JS. Pero, bueno, se llama JSX y si ven, el archivo home tiene la extensión .jsx. Entonces, ahí podemos ver la extensión funcionando. Y JSX es la combinación de JavaScript, ¿verdad? Aquí declaramos una función utilizando JavaScript. Y aquí abajo tenemos lo que sería el contenido HTML de nuestra página. Ahora, si volvemos a la aplicación cuando yo hice NPM Run Start y les dije, miren que aquí, ¿verdad? Esta es nuestra aplicación. Ahora veamos que aquí a la derecha puse mi editor y, bueno, así tenemos mejor espacio. ¿Ven bien con la pantalla así o prefieren que ponga una en cada lado? Si no dicen nada, asumiré que todo bien. Ahí veo unas manos levantadas. Súper, gracias muchachos por el feedback. Eso es lo que queremos cuando hacemos esas preguntas. Es para mejorar la experiencia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Dentro de este componente home, vemos los contenidos, bueno, el contenido, disculpen eso, de nuestra aplicación. Entonces, miren que el componente home empieza y tiene un div, ¿verdad? Que es un bloque de HTML y dentro de ese bloque tiene HelloRigo, pero ya yo no quiero que esto sea HelloRigo, ¿verdad? Porque ya esta es mi aplicación. Entonces, voy a poner ToDoList usando React más Fetch. Y estas son dos palabras realmente, así que ToDo, espacio, list. Y miren que yo modifico dentro de mi archivo y se modifica instantáneamente acá. Entonces, lo primero que quiero hacer es que limpiemos un poco esta aplicación y vamos a quitar todo lo que no nos completa ahorita. Entonces, vamos a quitar estos bloques de abajo y si ven, ya limpiamos nuestra aplicación. Y ahora home es un sencillo bloque de código que tiene un H1, ¿verdad? Dentro de este H1 tenemos nuestro título de la página. Y yo aquí, como en cualquier proyecto de HTML, podría agregar, ¿verdad? La cantidad de bloques abajo que, vamos a mejor poner los bloques que necesite. Y pueden ser PES, pueden ser DIP, puede ser todo lo que yo vaya a necesitar para programar mi aplicación. Vamos a dejarlo nuevamente acá, ¿verdad? Entonces, ya vimos que home es donde vamos a estar trabajando. Entonces, lo siguiente que yo quiero hacer, ¿verdad? Es identificar que es un ToDoList. Para los que no lo sepan, ¿verdad? Y nunca hayan visto un ejercicio de ToDoList, es una lista de tareas. Donde puedes agregar y remover tareas de la lista. Y esto se puede hacer utilizando información local. Pero nosotros hoy vamos a estar haciéndolo con integración a una API. Pero primero vamos a ver las bases. Entonces, vamos a ver que lo primero que nos dice es que es una lista de tareas. Donde puedes agregar y remover tareas. En JavaScript, ¿verdad? Bueno, donde puedes agregar y remover tareas. Eso quiere decir, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña maqueta. Y vamos a poner una lista, ¿verdad? Vamos a poner una UL, que significa lista desordenada, ¿verdad? Un Ordered List. Y vamos a poner una ley con nuestra primera tarea, que diga pasear al perro. ¿Verdad? Y ahora vemos que tenemos una tarea que dice pasear al perro. Y ahora yo puedo hacer otra ley que diga pasear al gato. ¿Verdad? Y después otro que diga el ley pasear a la tortuga. Y bueno, a esto alguien podría decir, ajá, pero esto ya es una lista de tareas. Y Octavio está agregando y removiendo tareas, ¿verdad? Puedo agregar pasear a la tortuga dos veces o puedo remover los dos pasear a la tortuga. Pero obviamente eso no es lo que vamos a creer que nuestra aplicación haga. Porque la idea es que la persona o nosotros podamos desde la página web agregar y remover las tareas. Entonces, para eso tenemos dos problemas grandes. Tenemos un problema, ¿verdad? Que es que necesitamos recibir información. ¿Y cómo recibir información? Si esto fuera una lista de tareas, yo tuviera que tener un lugar de mi página donde yo escriba y especifique cuál es la tarea que voy a agregar a mi lista, ¿verdad? Entonces, si sabemos algo de JavaScript y de HTML, podríamos pensar que ahí lo que necesitamos es lo que se llama un input. ¿Verdad? Que es un elemento HTML usado para recibir información. Y si pensaron eso, ¿verdad? Estaríamos en lo correcto. Entonces, vamos a agregar acá un input. Y bueno, nos pone un cuadrito de texto, ¿verdad? Y ya yo puedo, dentro de ese cuadrito, en teoría, escribir, ¿verdad? Yo puedo poner acá todo lo que yo pueda necesitar. Podría poner pasear a la tortuga. Bueno, ya yo tengo un lugar donde puedo recibir información. ¿Qué más necesitaría? Bueno, necesitaría también, ¿verdad? Poder indicar cuando quiero agregar la información. ¿Correcto? Porque no nada más necesito que el usuario escriba dentro del input. Necesito que en un momento dado el usuario diga, ok, esta es mi tarea. Ahora necesito guardarla en mi lista. Entonces, necesitaríamos también, ¿verdad? Un botón. O algo que permita al usuario hacer la acción de guardar la tarea. El método preferido y el método normal es botón. ¿Verdad? Y podríamos poner acá un botón que diga agregar tarea. Y ya esto nos pone nuestro botón y nuestro input uno al lado del otro. Bueno, voy a poner esos dos dentro de un div, nada más para organizar mejor mi código. Y ya ahora uno podría escribir acá. Y tienes tu botón fino. Bueno, ahora ya tenemos básicamente una estructura fea, arcaica, ¿verdad? Todo lo que ustedes puedan creer. Esto parece una página de los años 80. Los 80 no eran páginas web, por si acaso. Obviamente es cercano. Pero parece una página web súper antigua. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya tenemos nuestra estructura, tenemos un input y tenemos un botón que en algún momento nos van a permitir escribir nuestra lista de tareas, ¿verdad? Agregar una tarea y restar una tarea. Entonces, ¿qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos esta información que el usuario escriba, hacer algo con ella. Porque si nos damos cuenta, yo estoy escribiendo hola, pero eso nada más pasa en mi página web. Dentro de este elemento home, dentro de este componente de React, home. Por ahora, esto no está haciendo más nada. No estamos registrando la información. No estamos viendo qué pasa. Y para eso que tenemos que hacer ahora, vamos a utilizar lo que se llaman eventos. Y los eventos es el modo de recibir o interactuar entre JavaScript y el usuario. Entonces, los eventos es todo lo que pasa en una página web. Si yo doy clic dentro de la página web, eso se considera un evento. Si yo presiono un botón, eso se considera un evento. Si yo muevo el mouse dentro de la página, eso es un tipo de evento. Entonces, los eventos son los modos en los que podemos recibir o interactuar entre nuestra aplicación de JavaScript y el usuario. Ahora, en JavaScript, ¿verdad? Si tenemos alguna noción, que vi que por ahí un par de personas ya habían visto JavaScript. Si tenemos alguna noción de JavaScript, uno sabe que uno tendría que hacer algo como element.addEventListener y un montón de funciones internas para recibir la información. Pero como estamos trabajando con React, nosotros tenemos que utilizar los eventos de React. Y los eventos de React se describen de un modo distinto. Uno no pone element.addEventListener. Los elementos en React se inician con la palabra on. Ya cuando uno lea on en React, uno puede entender que eso el 90% de las veces va a ser algún tipo de evento. Y siguiente de on, podemos poner nuestro evento. Por ejemplo, está el evento onClick, que nos permite percibir si alguien le da clic a un botón. Y bueno, vamos a probarlo, porque no sirve de nada yo decirle, sino que hay que probarlo. Entonces yo voy a crear una función en mi código y voy a crear una función que salude a los que están acá. Entonces vamos a poner acá, saluda, presentes. Y esto va a ser igual a una función flecha que hace console.log. O sea que imprime en nuestra consola y dice hola a los presentes. Y yo guardo, ¿verdad? Ustedes dirán, Octavio, pero aún no pasa nada. Bueno, no vemos nada porque la consola, lo que uno imprima en la consola, nada más es visible en el momento en el que uno le da clic derecho y le da inspeccionar. Entonces yo le doy a inspeccionar. Y acá me sale la opción de console. Si yo le doy a console, vemos que no sale nada. Y eso pasa porque yo declaré mi función, pero no la estoy ejecutando en un evento. Entonces yo les dije que el evento onclick, el evento cuando uno presiona cosas. Y el evento onclick es mejor amigo, ¿verdad? Es BFF de los botones, ¿verdad? Son mejores amigos. ¿Por qué? Porque un botón está hecho para que el usuario le dé clic. De hecho, uno ve una página y si la página no carga rápido, uno le da 500 veces clic al botón de buscar. Entonces, ya yo tengo mi función que quiero utilizar en mi evento. Yo quiero que cuando la persona le dé clic a agregar tarea, esta función se ejecute. Y para yo hacer eso, yo le hice botón, tengo que agregar onclick. ¿Verdad? Les dije que los eventos en React empiezan con la palabra on, seguido del tipo de evento. En este caso, click. Entonces, onclick y adentro yo puedo llamar a mi función. Y miren que cuando uno maneja un evento onclick, miren cómo estoy llamando mi función. Y cuando yo le dé clic, él ejecuta lo que yo tengo acá. Y ahora puedo poner hola a todos desde el evento onclick y guardo. Y miren que si yo le doy clic a este botón, él me indica que hola a todos desde el evento onclick. Así como tenemos el evento onclick, tenemos el evento onchange. que tiene también un mejor amigo que son los inputs. ¿Por qué? Porque el evento, mientras que el evento click nos permite identificar cuando el usuario presiona el click del mouse, el evento onchange nos permite identificar cuando el usuario modifica un input, cuando el usuario modifica el contenido de un campo como lo sería ahorita el input, ¿verdad? Entonces, yo ahora necesito llevar registro del evento change, del evento de cambio. Yo quiero ver que la información que el usuario se escriba acá, yo la quiero poder ver acá adentro de mi código. Entonces, yo ahora voy a crear una segunda función. Y esta función nos va a permitir... ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo fino? Sí. Sorry, como un silencio raro y me asusté por el internet. Ah, sí, no. Entonces, vamos a hacer una función nueva que se llame, ¿verdad? const, y para que lo sepamos a futuro, las funciones de JavaScript que manejan eventos, ¿verdad? Como esta que vamos a describir ahora, normalmente son llamadas con la palabra handle y el evento, hombre del evento. Por lo menos, yo voy a crear una función const handleChange. Y esta función va a manejar el cambio de este elemento, ¿verdad? De nuestro elemento. Entonces, yo con la función handleChange ya puedo agarrar los cambios que el usuario escriba dentro de acá. Entonces, vamos a ver. Tengo handleChange y vamos a poner console.log y vamos a poner saludo desde el evento, ¿verdad? Desde el evento de cambio y guardo. Y ahora esta función de evento se la tengo que agregar a mi input, que es tipo texto. Entonces, yo voy a poner acá una función onChange y voy a agregar la función handleChange. Y ahora si ven, cuando yo escriba en la terminal, me está diciendo saludo desde el evento de cambio. Claro, yo no quiero que él diga saludo desde el evento de cambio. Yo en este caso quisiera ver lo que la persona escribe, ¿verdad? Yo no quiero que él diga saludo desde el evento de cambio. Yo quiero que él diga, en este caso que tengo escrito hola, yo quiero que aquí en la terminal él me diga hola. Y si modifico a hola, ¿cómo estás? Que él me imprima en la terminal hola, ¿cómo estás? Para hacer eso tenemos que utilizar el evento como tal. Y entonces, hasta ahora ustedes dirán, pero Octavio, ya estamos usando el evento onChange. Pero lo que no estamos utilizando son los valores que los eventos nos dan. Los eventos, si hemos manejado JavaScript, ¿verdad? Sabemos que los eventos nos da una serie de información. ¿Y cómo puedo recibir esa serie de información? Yo la puedo recibir dentro de mi función handleChange, recibiendo como parámetro en los paréntesis, lo que sería el evento o event, como es costumbre llamarlo. Entonces, yo ahora estoy recibiendo mi evento y yo voy a hacer console.log de event, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que estamos recibiendo. Y cuando yo escribo, vemos que recibo una serie de información, de hecho. Recibo una cantidad de información que la verdad no entiendo, súper complicada. Y no estamos utilizando ni vamos a utilizar realmente la mayoría de estas cosas. Entonces, para simplificar nuestro trabajo, yo les voy a decir que lo que necesitamos del evento es el event.target.value. Y ya les explico qué es eso. ¿Y cómo event.target.value? Si yo hago console.log dentro de mi evento de event.target y guardo, activo mi evento, ¿verdad? Miren que él me dice que está recibiendo el event.target es igual a input de tipo texto, que es literalmente este que tenemos acá, ¿verdad? Este input.target es igual a input.target es igual a input de tipo texto, que es igual a input de tipo texto. Y cuando yo escribo acá, lo hemos reflejado de este lado. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabes qué es el value? Porque en JavaScript nosotros aprendemos que el value de los inputs es literalmente lo que se está escribiendo. Entonces veamos que ahora yo escribo hola y él me va escribiendo por cada letra una impresión. Entonces miren hola como estás y él me imprime lo que yo vaya escribiendo. Entonces con estas dos sencillas funciones, ¿verdad? Vamos a cambiarle el nombre a esta porque es un nombre, uy disculpen por esa alarma, es un nombre bastante feo, saluda presentes, ¿no? Vamos a ponerle handle click, ¿verdad? Porque Octavio dijo que normalmente las funciones de eventos se llaman handle y el evento. Obvio, no es obligatorio, pero y ahora que yo hice este cambio, miren que mi código me da un error y les muestro esto para que cuando estén trabajando, si las pantallas se les pone en blanco completamente, abran la terminal y de seguro van a ver el error. Mi error actualmente es que no estoy definiendo saluda presentes, pero miren que aquí lo tengo. Y eso es porque cambié el nombre de mi función. Entonces yo ahora voy a cambiar acá de saluda presentes a handle click y guardo y ya mi código se arregló nuevamente. Entonces, si ven, ya yo estoy registrando el cambio de mi input. Entonces, fino. Ok, ahora digamos que yo quiero mostrar abajo del input, ¿verdad? Un preview. Bueno, sí, vamos a poner, ¿por qué no? Un preview. Entonces, digamos que yo quiero mostrar abajo de este input un preview de lo que estoy escribiendo. Nueva tarea. Y queremos que aquí al lado de nueva tarea salga el valor de lo que estoy escribiendo dentro de mi input. Para yo lograr eso con React, en JavaScript bastaría dentro del evento, ¿verdad? Modificar una variable y volverla a renderizar. React, como es distinto de JavaScript solo o lo que la gente llama JavaScript vainilla, tenemos que utilizar algo que se llama estados. Y tenemos, para usar estados, tenemos que importar algo que se llama useState. ¿Y qué es lo que nos permite el estado? El estado nos permite tener variables dinámicas. Y lo que quiero decir con dinámicas es que empiezan con un valor y debido a un evento, bien sea disparado por el usuario, como es escribir acá, o por nosotros, algo que hagamos en una API, modifica lo que se está mostrando. ¿Sí? Modifica el contenido de la página. Entonces, vamos a ver eso en función. Y vamos a declarar acá primero que nada una variable. Y vamos a ponerle let nuevo to do. Y hacemos que esto sea igual a un string vacío. Y digamos que queremos que este nuevo to do sea lo que vamos a modificar con el handle change. Sea la tarea nueva que vamos a agregar, ¿verdad? Y entonces yo pongo acá, nuevo to do dentro de llaves. Y si ven, para uno en React mostrar valores de una variable en JavaScript, por lo menos nuevo to do, que yo puedo poner acá, tarea de ejemplo. ¿Verdad? Para yo mostrar el valor de esta variable en React, yo tengo que envolverlo dentro de llaves. Y así de sencillo lo muestro junto con mi HTML. Entonces, tengo ya aquí nuevamente HTML viviendo al lado de JavaScript actualmente. Y ahora uno, pensando con lo que sabe de JavaScript, ¿verdad? Podría decir, oye Octavio, pero podríamos modificar, ¿verdad? El valor del nuevo to do utilizando el handle change. Y que cuando la persona escriba dentro del input, se modifique el valor de tarea de ejemplo. Y yo te podría decir, sí, qué buena, qué buena idea. Y ahora yo podría hacer, ¿verdad? Nuevo to do que sea igual a event.target.value. Si se acuerdan, event.target.value es el valor de lo que estamos escribiendo dentro de nuestro input. Entonces, aquí yo estoy haciendo un console.log del valor y abajo del console.log del valor estoy modificando el valor de nuevo to do. Entonces, si uno lo pensara con la mentalidad de JavaScript, ¿verdad? Y no con la de React, uno creería que cuando yo modifique este input de acá, lo que dice tarea de ejemplo va a cambiar. Y realmente, miren que si estoy registrando el evento, porque aquí en mi consola me imprime exactamente lo que tengo escrito dentro del input, hola, qué tal, y una carita feliz. Pero aquí, ¿verdad? No se está modificando lo que dice tarea de ejemplo. Eso es porque React, para hacer un valor dinámico, o sea, un valor que pueda modificarse, necesitamos utilizar lo que se llaman estados. Para los estados, nuevamente, importamos esto que se llama useState, que es un hook o una herramienta de React, que son herramientas, ¿Se acuerdan que les dije que React era una serie de herramientas? Estas son las herramientas. Que son las herramientas de React para nosotros hacer una página web. ¿Y cómo se declara un hook? ¿Cómo se utiliza el estado? Pues el estado lo que nos permite es crear una variable que pueda ser modificada a lo largo del tiempo. O sea, con un clic o con un cambio en un input. Entonces, yo, ahora lo que tengo que hacer es redeclarar nuevo todo, pero como si fuera un estado. Entonces, para redeclarar nuevo todo como si fuera un estado, yo primero que nada lo voy a comentar. Y dentro del código, voy a declarar una variable nueva. Y van a ver que esta variable se nombra de una forma distinta a lo normal. Entonces, para nombrar un estado, nosotros tenemos que crear una variable con const o con let. Y dentro de corchetes o de estos brackets cuadrados, escribir el nombre de la variable nuevo todo, coma, y aparte crear una función que se llame set nuevo todo. Y esto va a ser igual a useState. Y dentro de comillas, vamos a dejarlo vacío por ahora para explicar qué es esto. Entonces, el estado en React comprende dos cosas. El valor que vamos a mostrar, que sería nuevo todo con una función para modificar ese valor. Correcto. Que sería en este caso set nuevo todo. Y entonces, si se preguntan cómo funciona eso, imaginémonos que nuevo todo es un caucho, ¿verdad? Un neumático de un carro de carreras. Y set nuevo todo es la llave que usan los del pit para cambiar esa llave, ese neumático. El neumático puede ser cualquier tipo de neumático, ¿verdad? No tiene que ser exactamente el mismo tipo. Pero igual nada más puedes utilizar una llave para cambiarlo. Entonces, si ese ejemplo creo que sonó mejor en mi mente. Entonces, básicamente, tenemos una variable y una función para modificar esa variable. Y únicamente a través de esta función es que la podemos modificar. Entonces, yo sé que podrá sonar confuso si aún no hemos visto React, pero vamos a ver cómo se traduce eso a la práctica. A la práctica se traduce que yo tengo actualmente nuevo todo. Y nuevo todo es mi tarea de ejemplo, ¿verdad? Vamos a poner tarea ejemplo. Y yo estoy imprimiendo nuevo todo. Y miren que el nuevo todo es exactamente lo que yo le paso dentro de estos paréntesis. ¿Ok? Vamos a ver una última vez. Entonces, tenemos nuestro estado, ¿verdad? Que es el valor del estado. Lo que vale este estado. Y tenemos setState, que es una función para modificar lo que vale este estado. Tienen una relación uno a uno. O sea, este estado solo puede ser modificado por esta función. Y esta función únicamente sirve para modificar este estado. Y esto es igual a useState. Y adentro de los paréntesis del useState va el valor, bueno, vamos a poner valor inicial. ¿Sí? Entonces, si ven, mi estado empieza con un valor inicial de tarea de ejemplo. Si yo modifico acá y pongo tarea nueva, lo que está acá adentro cambia a tarea nueva. Pero, ajá, Octavio, hasta ahora igual no hemos modificado tarea nueva, ¿verdad? o nuevo to-do con nuestra función handleChange. Entonces, veamos qué pasa si ahora utilizando estados yo intento modificar del modo que lo haríamos en JavaScript, ¿verdad? Asignarle a la variable un nuevo valor. Y yo hago eso y yo escribo acá, miren que React me envía un error y me dice que error de tipo no atrapado. nuevo to-do es únicamente de lectura. Entonces, esta variable state, ¿verdad? Nuestra variable de estado es únicamente de lectura. O sea que no se puede usar para modificar, no se puede usar para más nada que imprimir o leer ese valor. En cambio, para modificar esa variable tenemos que ejecutar una función que se llama set nuevo to-do y si ven es esto que yo declaro al lado de nuevo to-do. Y dentro de set nuevo to-do yo puedo poner el valor que quiero modificar y yo pongo event.target.value, ¿verdad? Que habíamos dicho anteriormente que es el valor de lo que yo escriba dentro de mi input. Si yo guardo mi código y pruebo ahora nuevamente esto, miren que ahora a medida que yo escriba él va modificando y dice hola, ¿qué tal? O puedo borrarlo todo y poner estoy desde el input y ya yo estoy de esta manera tengo una variable dinámica y una función que modifica dicha variable dinámica, ¿verdad? Entonces con handle change y set nuevo to-do ya logré llevar registro de lo que el usuario de lo que el usuario escribe en este bloque, ¿verdad? Escribe en nuestro input y yo puedo dentro de mi handle click, ¿verdad? Vamos a poner por ahora console.log y ponemos nueva tarea coma nuevo to-do y si vemos en mi terminal, ¿verdad? Cuando yo le dé click agregar tarea, él me agrega mi nueva tarea. Entonces, fino, ya estamos manejando, ¿verdad? Los dos eventos principales que vamos a manejar que va a ser el evento click y el evento change en nuestra función. pero hasta ahora no hemos visto lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es la parte asíncrona. Si se acuerdan, les dije que nosotros íbamos a integrar esto con una API. Entonces, la API que vamos a estar utilizando la pueden ver acá dentro de este repositorio. Y si vemos aquí, dice click para acceder a la documentación del to-do list. Ajá, ya va. Vamos a ver qué pasó ahí porque esto déjenme ver qué está pasando con ese error, muchachos. Hace 10 minutos que probé. Bueno, no 10, obviamente ya tengo una hora con ustedes, pero si me entienden hoy temprano que probé todo estaba funcionando bien. Ya va, denme un segundo que parece que hay un problema acá con el to-do. Denme aquí un segundo, voy a dejar de compartir un segundo para ver qué puede estar pasando. ya me dejé de compartir, ¿verdad? Sí. cool, pana Oscar, dale, ahí, cuando terminemos esto lo subimos lo subimos ya va, muchachos, que esto es lo que pasa cuando uno trabaja en vivo este tipo de cosas pasan acá, ¿sí? Gracias. Gracias. Bueno, mientras ya estoy pidiendo que me den respuesta de la API, mientras tanto muchachos, bueno, les vuelvo a compartir. Y vamos mientras tanto entonces manejando la lista por lo menos, ¿verdad? Porque ya tenemos nuestras tareas, pero no tenemos una lista de tareas como tal. Entonces vamos a manejar esto como si fuera una lista de verdad. ¿Ok? Entonces vamos a crear una variable nueva que se llame const lista, vamos a ponerle todos, porque va a ser una lista y vamos a crear un estado nuevo. Entonces vamos a poner setReduce. Este estado, ¿verdad? Va a almacenar la lista de tareas que vamos a utilizar durante nuestro desarrollo. Entonces, ¿verdad? Este setReduce lo podemos llenar de una tarea de prueba y dos tareas de prueba. Entonces, ahora ya tenemos una lista de tareas, pero no podemos agregar, no hemos usado esta lista de tareas que creamos, ¿verdad? Entonces, para mostrar esta lista, en vez de pasear al perro y pasear al gato, que son tareas bien chimbas, ¿no? Son bien normales, bien de humano. Vamos ahora a utilizar esta lista. Y como nosotros podemos mostrar una lista o un array dentro de React, lo podemos hacer utilizando lo que sería la función map. Entonces, yo aquí, donde va mi lista, ¿verdad? Donde van los elementos de la lista. Y vamos a agregar acá, ¿verdad? Lo que sería una función map. Entonces, para los que no lo sepan, el map nos permite ejecutar un código por cada elemento en una lista, ¿verdad? Es como si tuviéramos una lista de estudiantes y a cada estudiante le quisiéramos sacar el promedio, ¿verdad? Una en Excel agarraría todo, lo pondría todo fila por fila y sacaría racata el promedio. Pero aquí, para nosotros poder hacer una función sobre una lista en React, tenemos que utilizar map. Entonces, yo puedo usar todos.map y map recibe una función flecha. En React retorna un elemento. Entonces, aquí retornamos un li, ¿verdad? Porque es nuestro listItem. ¿Y qué vamos a mostrar? Pues, el map dentro de este paréntesis del map, nosotros recibimos lo que sería el toDo o cada elemento, ¿verdad? Este toDo va a valer cada elemento de nuestra lista, uno por uno. Y si yo dentro de llaves escribo toDo acá y guardamos, tenemos una tarea de prueba y dos tareas de prueba, que son los que yo puse dentro de mi lista. Si yo quisiera agregar otro más, pondríamos tres tareas de prueba, ¿verdad? Y ahora me sale una tarea de prueba, dos tareas de prueba, tres tareas de prueba. Entonces, ya tenemos, ¿verdad? El estado del usuario, lo que nos permite rastrear si él está escribiendo. Y tenemos también nuestra lista como tal de tareas. Ahora, para yo poder agregar una tarea, ¿verdad? Esta tarea que estoy escribiendo a esa lista, yo tendría que dentro de mi handleClick, ¿verdad? Hacer algún tipo de operación que me permita, en vez de imprimir nueva tarea, agregar un elemento nuevo a la lista de tareas. Y eso se puede lograr utilizando una sencilla fórmula que es muy normal usar en React. Que entonces lo que vamos a hacer es set toDo, ¿verdad? Que es nuestra lista de tareas. Y vamos a poner acá, al principio, ¿verdad? ¿Y qué va a ser igual? Todo va a ser igual a todas las tareas anteriores y el nuevo todo. ¿Ok? Acuérdense que set toDo nos permite modificar la variable todo, que es esta de acá arriba. Y lo que yo le estoy asignando, le estoy asignando un spread operator de la lista, coma, con, nuevo, todo, que es la tarea nueva. Entonces estoy asignándole a todos, todas las tareas anteriores y la tarea nueva. Eso de todas las tareas anteriores y la tarea nueva es muy común en React, porque estas funciones de set toDo y set nuevo toDo no modifican el valor anterior, sencillamente lo reemplazan. Entonces, si yo escribo esto de este modo y yo aquí agrego una tarea nueva y le doy a este botón, miren que ya yo estoy manejando mi lista de tareas, mi lista de tareas a nivel local, ¿verdad? Y para borrar esta lista de tareas, ¿verdad? Para borrar un elemento de mi lista de tareas, lo que tendría que hacer es muy parecido a esta función, ¿verdad? Entonces ya tengo una función que maneja el evento y una función que maneja el evento click para agregar tareas a mi lista de tareas. Entonces, ahora lo que me haría falta a mí para que esta lista de tareas estuviese completa, excepto por la API, ¿verdad? Sería crear acá una función que borre una tarea. ¿Y cómo puedo crear una función que borre una tarea? Yo puedo hacer const delete task y aquí creamos una función, ¿verdad? Que borre la tarea que creemos, la tarea actual. ¿Cómo la podemos borrar? Bueno, podemos borrar la tarea poniéndole aquí al lado del todo, ¿verdad? Podríamos poner un botón que diga borrar y sorry que no le ponga muchos estilos, muchachos, pero yo creo que es más importante el contenido como tal que los estilos por ahora. Entonces, tenemos ya nuestra función que borró una tarea. ¿Y cómo podría yo borrar esta tarea? Pues, en los map, aparte de pasar al elemento actual, también pasamos su índice. Y si saben, el índice es la posición del elemento, ¿verdad? Entonces, para yo borrar esta tarea utilizando este índice es lo que yo tendría que hacer porque con el índice yo determino la posición del elemento del arreglo y sé cuál borrar. Entonces, ahora yo tengo que agregar aquí a este botón mi función onClick y aquí vamos a pasar, ¿verdad? Dentro de mi función onClick vamos a llamar a handle ¿Cómo la llamé? Perdón. A delete task o bueno, vamos a ponerle delete to do tiene más sentido con lo que estamos haciendo. Vamos a buscar la función delete to do y le vamos a pasar el índice que es un parámetro. Decimos el índice acá y hacemos console.log de delete to do Ah, perdón, de índice. Y ahora cuando yo le dé clic a estos botones, ¿verdad? Y le dé borrar miren que él imprime su posición en la lista y le imprime cero, uno o dos. Yo utilizando esto podría utilizar el método filter de los arreglos, ¿verdad? Yo podría hacer const lista nueva y que esto sea igual a to do.filter to do.filter recibe la tarea actual y el índice y hacemos que retorne, ¿ok? Todos aquellos cuyo índice no sea igual ya esto se los voy a explicar, ¿ok? Esto puede ser un poco compuso, pero ya lo vamos a ver al índice y ahora aquí hago set to do lista nueva ¿ok? Y vamos a desglosar todo esto que hice porque puede ser un poco compuso Exactamente, todo funciona Quería probar que funcionara antes de explicar porque si no funciona y explico quedó como muy mal, ¿no? Entonces tenemos, ¿verdad? que nuestra función de lead to do recibe el índice de la tarea el índice siendo su posición en la lista, ¿verdad? Entonces yo recibo el índice y hago una variable nueva que se llama lista nueva y lista nueva va a ser el resultado de un filter ¿y qué estoy filtrando? Estoy filtrando todos los elementos menos el que tenga el índice que recibo Entonces estoy creando una lista que va a contener a todos los elementos menos aquel elemento cuyo índice sea igual al del índice que quiero borrar Entonces esto también es bastante común cuando trabajamos con React en la parte de arreglos pero bueno me gustaría saber antes de seguir si han ido entendiendo qué les ha ido pareciendo está bien el zoom está bien la pantalla todo bien todo bien todo fino super cool muchachos super feliz déjenme revisar si ya la la api está no está de vuelta en línea bueno mientras la api no esté en línea vamos ¿verdad? a ponerle un poco de estilo a este todo porque no no podemos más entonces vamos a agregarle este todo list estilos sí entonces vamos a guardar acá y bueno primero que nada veamos que nuestra lista de tareas está horrible ¿verdad? esta lista está completa y absolutamente todo feo el título es lo único que está medio decente pero nuestro input y nuestro botón están terribles entonces yo lo que quisiera hacer ¿verdad? es meterme en bootstrap busco bootstrap en internet y abro mi página de bootstrap voy a buscar en donde dice read the docs y aquí ya yo puedo empezar a buscar lo que quiero y yo lo que quiero buscar ahorita son los forms ¿verdad? los formularios porque en el form está la clase que necesito para mi input entonces si buscamos acá vemos que tenemos un input ¿verdad? y el input tiene la clase form control entonces yo respectivamente en react hago class name porque en react no se utiliza class se utiliza class name y uso form-control lo guardo y acá está nuestro input que si ven se ve mucho peor ¿verdad? es sorprendente que se vea peor pero se ve peor se ve peor porque no tenemos esto dentro de nada entonces yo voy a agregarle a este a este div una clase de container para que nos ponga nuestro estilo un poco más bonito y este contenedor va a envolver a todo lo que es la aplicación menos el título entonces si ven tengo mi input acá arriba y tengo un botón que dice agregar tarea ahora se ven muy feos así que para poner esto un poco más bonito voy a envolver este input y este botón en un div y vamos a utilizar clases de bootstrap para darle estilo entonces yo a esto le puedo aplicar class name y le puedo poner p-flex para especificar que es un display flex y ponerle gap2 para que tenga este espaciado acá se vea un poco mejor y ahora al botón yo le podría poner algo tan sencillo como class name btn btn guión primary y miren que ya me pone un botón azul bien bonito y bien decentico entonces para la lista nuevamente yo me meto en bootstrap y podría buscar list ¿verdad? entonces vamos a ver aquí que me dan una lista y esta misma lista es la que yo voy a usar si vemos el ul de esta lista tiene una clase que se llama class name y ahí dice list guión group y los elementos de la lista tienen una clase list guión group guión item y si yo guardo esto hace list group item y bueno ahora está un tanto mejor ¿verdad? igual sigue sin estar la más hermosa de todas pero está un poco mejor por último ¿verdad? yo le podría poner a este botón una clase que tenga btn btn-danger con esto con esto ya yo puedo establecer que bueno mi botón sea rojo y si quisiera que se viera mejor podría ponerle a este list item un display flex y ponerlo un justify content between para que los ponga cada uno a un lado y un align items center para que los centre en eje y bueno si ven ahí está yo creo que mucho mejor que como estaba al principio yo puedo seguir agregando otra tarea más y miren que si yo le doy agregar tarea él me pone aquí esta tarea aparte de eso verdad vamos a por último algo que me gusta hacer con las listas no lo tienen que hacer obviamente porque cada quien es libre pero yo no sé si han visto que hay listas que ponen tipo cebra llamémoslo cebra entre comillas que ponen un elemento gris y uno no tan gris yo quiero hacer eso con este y quiero que el elemento impar verdad que el elemento que sea par tenga ese estilo entonces si sabemos algo de javascript verdad hemos visto lo que es lo que es la interpolación de texto que me permite poner dentro de un string una variable o realizar código de javascript dentro de un string y yo aquí lo que voy a hacer es que voy a verificar si el índice dividido entre dos es igual igual a cero o sea si el elemento es par bueno si el elemento es par puedo poner un vg secondary y si no es par puedo poner nada un background normal entonces ahora si ven cuando es impar perdón me sale este elemento bueno cero uno dos si realmente es cuando es par la cosa es que el índice empieza desde desde cero entonces cuando el elemento es par porque miren que índice cero índice uno índice dos cuando es par pone este background secondary que no es muy bonito pero podemos poner background like quizás y si ahí se ve bastante mejor y ya tenemos una lista de tareas que funciona localmente voy a darle otro intento a esto por ver si no bueno entonces me gustaría saber si tienen dudas voy a mandar un par de mensajes para ver que podemos hacer acá pero cuéntenme si tienen dudas con lo que hemos visto hasta ahora ok si les ha parecido confuso que les ha parecido hasta ahora lo que hemos hecho ya la mayor parte de la aplicación está hecha nos faltaría nada más la integración con la API entonces bueno me gustaría su input por ahora de que les ha parecido esto la integración con la API debería ser fácil si la podemos hacer pero eso cuéntenme ustedes un poco super chévere veo que es muy importante el uso de eventos si estimado Bayron el uso de eventos los eventos definen a la web de hecho javascript tiene una peculiaridad de que la gente dice que es un lenguaje multiparadigma porque dicen que está enfocado a muchas cosas pero javascript en su principio es un lenguaje orientado a eventos javascript considera la mayor cantidad de cosas eventos dentro de lo que podemos hacer entonces bueno muchachos aquí viendo que la API sigue sigue caída les puedo prometer verdad lo que puedo prometerles es que les voy a pasar por los grupos de 4geeks el código completo con integración de API podría hasta ver cómo hacemos pero ahorita me imagino que hubo algún tipo de problema eso puede ser muchísimas cosas servidores net podría ser hasta capaz un problema de Venezuela sería comiquísimo ya una vez me bloquearon de una API por ser venezolano y me sentí muy frustrado muchachos pero como no la podemos utilizar vamos a dejar esto hasta acá espero que bueno lo que hayamos visto les haya funcionado que lo hayan disfrutado sé que no vimos lo que íbamos a ver pero van a venir muchos eventos más de 4geeks y si revisan de hecho el calendario de 4geeks no soy el primero que hace esto ni voy a hacer el último así que siempre van a tener la oportunidad de volver a saltar a un evento de 4geeks y aprender o sobre esto o sobre mucho más ya quien no les puede dejar eso les recomiendo que se vean por internet hay un chamo en youtube que hace videos que se llama midudev es excelente entonces hay una fuente aparte de 4geeks les recomiendo muchísimo a midudev y si están estudiando en 4geeks no crean que está mal ver cosas de fuentes externas es importante que aprendamos del modo que sea ese es nuestro futuro ok bueno eso es lo que hay gracias Octavio de verdad la presentación fue súper genial lo que sucedió bueno cosas que se escapan de tus manos pero no y se escapa de las manos de todo y eso es lo que pasa cuando uno hace eventos en vivo sabes exactamente siempre está claro eso siempre está claro claro pero estoy segura que que los participantes disfrutaron la presentación bueno ya espero se les quiere y se ve en los comentarios se refleja los quiero gracias Panabayron ay él estudia conmigo entonces se está ganando ahí que le corrija al que le pongo un proyecto no no muchas gracias por su tiempo y por su asistencia espero de verdad verlos por los próximos eventos estén atentos a las redes sociales y a Janet que siempre está poniendo cosas y siempre está haciendo publicidad de estos eventos y muchas gracias Janet por tu tiempo gracias a ti y a todos gracias detenemos la grabación eh sí ya la detengo ya la detengo perfecto uy disculpen ahí